Se va a trabajar en una norma, la norma va a especificar todos estos temas, es la ley del sistema único que se tiene que trabajar también y que lo está haciendo ya el equipo técnico. El ministro de salud, Rodolfo Rocavado, informó que se trabaja en una ley para la implementación del sistema único de salud, que será presentado a mediados del mes de diciembre. Además, la autoridad de esta cartera de estado manifestó que los servicios departamentales de salud pasarán a tuición del ministerio de salud en la parte técnica y administrativa, cumpliendo el mandato del encuentro nacional de salud que se realizó en Cochabamba. Como un mandato que se tiene de los encuentros departamentales y nacionales, está claramente el retomar la rectoría plena por parte del ministerio de salud, que es el pedido del pueblo y obviamente hay que trabajar en esa norma que nos permita también ya tener la dependencia no solo técnica, sino administrativa de los servicios departamentales. Por otro lado, los directores de los sedes departamentales de seis departamentos garantizaron trabajar con gobierno para poder cubrir la demanda del 51% de la población que no cuenta con un seguro de salud. Los servicios departamentales de salud se preparan para implementar además la logística del nuevo sistema único de salud. Como departamento estamos listos para enfrentar lo que viene a ser desde el 1 de enero del 2019 el sistema único de salud. Por ello, estamos prestos para seguir recibiendo algunas ideas de cada uno de nuestros pobladores porque tenemos bastante cantidad de gente humilde que realmente está esperando, pero está esperando la atención gratuita en todos nuestros establecimientos de primero, segundo y tercer nivel. Recordemos que la implementación del seguro único de salud universal y gratuito se implementará en el mes de enero con una inversión de 200 millones de dólares para cubrir la demanda de la población que no cuenta con un seguro social de salud. Y los municipios y las gobernaciones van a seguir participando. Por eso es que hemos presentado un plan específicamente, refiriendo a Malveni, de fortalecimiento de los terceros niveles, como ser emergencias, terapia intensiva, servicio hemodiálisis y algo bien importante, enfermedades crónicas que antes la gente tenía que erogar recursos. Ahora por una decisión de nuestro gobierno nacional, de nuestro Ministerio de Salud, la población desde enero del 2019 va a poder contar y acceder a un servicio gratuito a cualquier centro de salud de primer, segundo, tercer y cuarto nivel.